Elegante estás. Muchas gracias. Muy bello. Dame hermosa. Gracias. Un saludo especial para el país en este día viernes. Muy contento de estar aquí. Llovió muy fuerte anoche, esta mañana. Muy fuerte. Y eso hace que el día tenga un color especial. ¿Qué comida pide para ti un día? Sancocho. Sí, ya mi casa es su orden. O una sopa. Un caldo caliente. Un caldo caliente. Estimulante. Me gusta. Y un trago. Y un trago, claro. Sí, vale. Miren, este, porque se ha convertido en tendencia. Y si se convirtió en tendencia, estoy seguro que va a ser una, un programa. Un tema impuesto desde, desde el capitalismo anglosajón, desde Estados Unidos y Europa. Voy a tratar un tema internacional. No acostumbro mucho porque ese tema se lo dejamos a los expertos. Pero creo que es importante hablar de Javier Milei, presidente de Argentina. Por eso le he puesto a mi comentario de hoy, mi ley, vocero, anarcocapitalista. El VIH. Él se define como un anarcocapitalista. Y es importante darle seguimiento a este discurso porque el, el capitalismo neoliberal global, que ya sabe de sus debilidades, hay que decir que el neoliberalismo ha fracasado. ¿El neoliberalismo ha fracasado? ¿Ese turbocapitalismo ha fracasado? Porque choca de frente, por ejemplo, con la naturaleza. Y los ecologistas tienen una lucha frontal contra ese capitalismo que, que destruye la naturaleza. Que seca los ríos, que seca los ríos, ese capitalismo extractivo, que donde hay una mina, ahí van ellos con todo su capital y dejan el hueco. Y, 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 y hacen pocas cosas para que la tierra sane. Ese capitalismo que, que cada día nos hace más desigual. Que cada día empobrece más a la mayoría que quiere el control absoluto de la comunidad, de la gente. Que se fundamenta en un rabioso individualismo. Ese capitalismo está atrapado. No produce empleos. Porque la, la super tecnología, en vez de producir empleos, lo disminuye. La capacidad de producir empleos. Lo que hace que la juventud no, no tenga como. Ese capitalismo que ya no sabe enseñar. La educación hoy es mejor que ayer, ¿no? En términos de la comunidad, la educación hoy mejora el accionar a la gente, ¿no? Ese capitalismo está atrapado. Y necesitaba un Javier Milei, que es un showman. Que brinca, salta, se despatilla. El león, dice él, el león. Y ese show, de mal gusto, por cierto. En ese show, él ha montado un discurso. Que es el discurso de las potencias que quieren un gobierno mundial. ¿Cuál es la clave para entender a mi ley y el momento en que vivimos? La clave es que los países súper desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, y con Europa como coro y como aliado, quieren un gobierno mundial. Claro, con su epicentro en Estados Unidos. Entonces, ellos necesitaban a un Javier Milei, que comience a desparramar mentiras, media verdades y absurdidades. ¿Qué es lo que plantea Javier Milei? Y en este discurso de cuando fue invitado por el partido Vox Español, ¿Qué es lo que plantea Milei? Milei plantea, uno, que el Estado es un estorbo. Que el Estado debe desaparecer. Y es por eso que él se autocalifica como un anarco capitalista. Porque los anarquistas, en esencia, no quieren al Estado. Los anarquistas quieren que el Estado desaparezca. Y el Estado y todas las instituciones que tengan poder para gobernar la gente. Ellos quieren ser libres absolutos, libertarios, dicen ellos. Ese es el libertario. O sea, están promoviendo una anarquía. Sí. Él es un anarco capitalista, se define él. Exacto. Él no quiere, él no, él quiere que la sociedad no cuente con el Estado. Una locura. ¿Y entonces? Eso es una locura. Él quiere, el señor Javier Milei, que el mercado sea total, ciento por ciento libre. Que nadie interfiera en su accionar. Javier Milei quiere que la gente sola, los ricos, la clase media y los pobres, sola construyan su vida. Y que accionen en base al mercado. Oferta y demanda. Él dice que de esa manera se logra la verdadera prosperidad. Y usted vio la multitud, y si no la vio, y se lo está informando ahora, ¿cómo aplaude a Milei? Porque el poder mundial quiere reverdecer el capitalismo. Porque el capitalismo tiene serios problemas. Serios problemas. Porque, ¿qué es el capitalismo? ¿Dónde está lo feo del capitalismo? En ese ganar, 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 ganar. Un capitalismo se gana mil pesos hoy. Y al otro día se quiere ganar dos mil. Y en quince días se quiere ganar cinco mil. Y mientras esté vivo ese capitalista va a querer seguir ganando, 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 ganando. Y en ese ganar, ganando, 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 ganando. todo impacta todo hasta la naturaleza hasta la familia la familia de hoy como está desarticulada porque esta es una sociedad dineraria es una sociedad dineraria donde el dinero es el verdadero dios pero lo que más escasea en el 99 por ciento de las personas es el dinero la hacen dineraria pero no hay dinero y eso enloquece eso distorsiona sobremanera la sociedad javier mi ley que se ha buscado una manera estrambótica aunque él es estrambótica pero cuidado del que crea que javier mi ley es un loco javier mi ley es doctor en economía y un pensador de alta calificación y a eso que le acabo de decir le mete mambo un tipo con mambo canta baila se de patilla para poder meter su receta sabe manejar a la plebe claro pero javier mi ley está equivocado y temo temo que ese poder global le ponga en las manos una ingente cantidad de recursos para que él quede bien en argentina que es un verdadero fracaso porque si javier mi ley queda bien esta propuesta turbo capitalista anarco capitalista entonces podría podría creerse que funciona si los eeuu y europa capitalizan argentina entonces podría todo el mundo creer en un primer momento que lo que dice javier mi ley funciona que el estado debe desaparecer que el mercado es el escenario para la vida para el comercio para la cultura y todo eso es mentira todo eso es mentira el capitalismo lo que quiere es una nueva oportunidad porque es mentira lo que dice javier mi ley bueno pues vamos a poner un ejemplo china porque al final de cuentas la guerra ideológica es entre estados unidos y china eso es lo que es en el centro eso es que es china bueno pues china es una nación que duró décadas y hasta siglos también con serios problemas aún su vastedad su gran población y sus grandes potencialidades que siempre la tuvo de hecho china tuvo un en un tiempo este el liderazgo mundial en tecnología en ciencias china bueno pues con ese con esta estrategia del no se llama de la seda el con se llama maestro la estrategia comercial de ellos la ruta de la seda gracias con esta ruta de la seda con ese pensamiento de den siopin y el estado atención señor mi ley y el estado como organismo rector de ese modelo de desarrollo socialismo con características chinas le guste o no y lo voy a repetir otra vez el modelo chino se llama llamado por ellos mismos y promovido por den siopin por por xi jinping es socialismo con características chinas y ese socialismo con características chinas es lo que está venciendo derrotando a eeuu le guste o no otro concepto les guste o no es el estado chino como institución rectora del desarrollo y es por eso que javier mi ley dice a los cuatro vientos maldito socialismo así lo dijo él ayer en españa maldito socialismo porque el socialismo chino le está ganando la batalla al capitalismo americano esa es la verdad hasta este viernes hasta este viernes esa es la verdad china vietnam y otros países del área han desarrollado modelos de desarrollo diferente al americano esa es la verdad maestro querido entonces entonces el señor javier mi ley tengo una gripe terrible el señor javier mi ley se convierte en un vocero de ese capitalismo débil debilitado desconectado de las exigencias del siglo 21 y es por eso que javier este va a españa y como si fuera un animador de televisión propone este modelo de desarrollo ya anacrónico que es lo que necesita la sociedad hoy día empleos bienestar para todos democracia verdadera no como en república dominicana que la democracia no es verdadera porque es democracia verdadera cuando solo los ricos pueden ser diputados o un pobre apadrinado por un rico que es lo mismo y quien puede buscar y patricia puede buscar 40 millones de pesos para ella ser diputada imposible no ella no puede no tiene para patricia ser diputada tiene que buscarse un tío que muchas veces son malos tíos que era vaque javier miley para ir hacia el final se ha convertido en esa voz de ese capitalismo que ya no tiene respuestas el capitalismo que que tiene respuesta porque hay un capitalismo que tiene respuesta claro el capitalismo con rostro humano el capitalismo que se preocupa por los pobres que se preocupa por la por la tierra como fuente de vida un eco capitalismo el capitalismo que lucha por la desigualdad por la igualdad de los hombres y las mujeres entonces ese capitalismo ha perdido el escenario y el capitalismo que está fuerte es el capitalismo financiero especulativo la guerra está perdida y es por eso que todo el mundo está aplaudiendo a mi ley porque lo ven como el modelo de mi ley no a mi ley como un modelo de esperanza pero al final y para terminar la lucha sigue la lucha sigue capitalismo o socialismo sigue siendo la lucha te guste o no capitalismo o socialismo quien va a ganar yo voy a decir en este momento los estudios dicen que hay un 1% contra un 99% o sea ese capitalismo produjo que un 1% de la población esté súper bien y un 99% de la población esté mal sabe quien va a ganar quien tenga la respuesta del 99% porque una comunidad entera no puede permitir que la vida sea fracaso nosotros los que trabajamos los que tenemos familia tenemos hijos también amamos la vida como ellos el sistema que va a ganar es el que le asegure al 99% de la población una vida plena y feliz ahí está la respuesta ¡Gracias!